El día de hoy oigan ya estoy haciendo aquí el arrocito, ya lo estamos dorando, ya saben como lo hago, bien simple, bien sencillo, pero bueno para que quede bien pues aquí ya está dorado y por este lado ya estoy cociendo los tomates para hacer una salsa Aquí ya tengo oigan la masa, es masa y aquí tengo un poquito de agua para irle poniendo y nada más le voy a poner sal, es lo único Vamos a hacer un tipo sopecitos de chicharrón prensado, entonces ahorita ya los voy a empezar a hacer y a colocarle la sal Miren ya estoy guisando aquí el chicharrón prensado Para empezar a hacer los sopecitos o quesadillas Aquí ya está preparada nuestra masita para empezar a hacer las tortillas Oigan yo no tengo máquina para hacer tortillas, entonces lo voy a hacer con estos plásticos y lo voy a aplastar oigan con este Para que quede bien bien este aplanadito como tipo tortilla Miren así es como las voy a estar haciendo Miren las estoy cociendo aquí donde hice el chicharrón para aprovechar el saborcito Entonces miren están bastantes grandecitas Así quedó nuestra comida, aquí está la salsita Voy a poner una poquita de salsita porque está todavía calientita Y nada más le pusimos cebollita Pues así está nuestro taquito Y con permiso oigan porque me antojo Buen provechito ¡Nos vemos! Mira un vídeo F幕 declín